hey hola chicos bienvenidos a oxygen not included muy bien gente hoy les traigo la segunda parte del tutorial de reactor nuclear esta vez lo que le vamos a agregar va a ser el sistema para vaciar lo que son los desechos nucleares bien y darle un uso muy pero muy importante a los desechos nucleares de manera tal de que todo esto sea al 100% eficiente y lo podamos utilizar siempre que lo tengamos disponible bien vamos a pasar a mostrar que tenemos en esta zona si bien en el tutorial anterior que lo van a tener por aquí arribita les mostré cómo se tenía que construir esto y como lo tenemos que automatizar en la parte de aquí abajo ahora agregamos el sistema de radiación infinita y con sistema de radiación infinita me refiero a un sistema que produzca todo el tiempo rat balls de esta manera aquí vamos a tener una cantidad muy pero muy grande de rat balls y se va a ir generando poco a poco cada vez más rat balls dependiendo también la cantidad de desechos nucleares que tengamos en el lugar bien vamos a pasar a explicar más o menos este funcionamiento como siempre digo por favor dejen un buen la en casa un comentario que ayuda muchísimo para que youtube los vídeos en toda la comunidad síganme por twitter estamos jugando en directo todos los lunes miércoles y viernes y en discord tenemos la comunidad de oxygen not included donde pueden hacer preguntas dudas mandar fotitos de su base aportes a un montón de cosas en la comunidad que no es solamente una comunidad de juegos de oxygen noticludes sino de muchos otros juegos más pero bueno con todo esto dicho primero vamos a pasar a ver y cómo funciona esto a explicarlo y tener más o menos una idea de cómo y el gasto energético que vamos a tener en toda la zona para empezar a explicar cómo funciona este sistema de líquidos infinitos a partir de desechos nucleares construimos dos líquidos en el tutorial anterior les dije que más o menos lo podrían construir en esta parte de manera que los desechos nucleares caen en este punto central y se van esparciendo poco a poco a medida que se van esparciendo son absorbidos por los líquidos el agua que tenemos por aquí o el vapor por lo general nunca se va a hacer agua porque está por lo general y casi siempre por arriba de los 125 grados entre 120 y 125 nunca desciende por debajo de esa temperatura en caso de que lo absorbiera o descendiera digamos el agua en sí al caer aquí también absorberíamos agua para evitar que se rompa todo este sistema tenemos que construir en estas mismas pipas un sistema para que si detecta que es agua pueda volver nuevamente a estas tuberías eso se construye muy simple con solamente construir un shoot off y un sensor de elementos de líquidos al lado del shoot off de manera que cuando pase el agua detecte que es agua y lo absorba y lo vuelve a tirar en esta parte central o que lo tiene donde tenga que ser bien los líquidos o los desechos nucleares que son absorbidos por aquí por lo general se absorben entre 179 dependiendo también cuánto produce el reactor nuclear esto van a parar a la reserva de líquidos infinitos que vienen a este vent en los líquidos caen por aquí pasan aquí y directamente caen en esta zona como tenemos aquí hidrógeno y oxígeno el agua no puede mover o destruir ese oxígeno y hidrógeno por lo general la física del juego no lo permiten por lo tanto en los desechos nucleares se quedan almacenados en esta zona una cosa que hay que tener en cuenta es que si aquí llega a caer agua esto se rompería y totalmente todo 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 se esparciría por todas partes aquí tenemos una cantidad de 36 mil 433 kilos de desechos nucleares es decir 36 toneladas y estamos produciendo una cantidad de radiación de 603 si venimos aquí a la radioactividad tenemos un total de 6042 rats que se producen y que van aumentando poco a poco ahora tenemos 47 debido obviamente a la cantidad de desechos nucleares que van cayendo constantemente si esto aumentamos un poquito más la velocidad como verán aquí va aumentando a 61 y así poco a poco a medida que lo tenemos prendido siempre y cuando esté funcionando el reactor nuclear hay que tener dos cosas en cuenta que simplemente la radiación si venimos por aquí buscamos los desechos nucleares vamos a la parte de la la data base vemos que la radiación cuando emiten realmente 165 rats por ciclo si la cantidad es de 1000 kilos en este caso tenemos 36 por lo tanto tendríamos que multiplicar estos 165 por 36 no nos daría lo que lo que vemos aquí nos da muchísimo menos nos da 6000 rats es sino un poquito menos pero esto se debe o nos da un poquito más debido a la cantidad de contaminantes radiactivos que tenemos en esta zona bien el cálculo es perfecto así que por más de que ustedes tengan esto siempre van a tener en cuenta si los si los contaminantes radiactivos se mueren la cantidad de radiación que se produce aquí va a ser mucho pero mucho menor realmente no es un sistema muy complicado así que lo vamos a pasar a construir de una manera bastante pero bastante rápida vamos a demarcar una zona un poquito pequeñita bien por acá tenemos una zona de 9x9 en la parte interna un 8x8 pero realmente la construcción es muy pequeña es solamente abarca un tamaño de un 5x5 pero hay que tener en cuenta varias cositas primero que tenemos que tener un vacío hacia el costado porque esto produce muchísimo pero muchísimo calor debido a que la cantidad de desechos nucleares que utilizamos por lo general terminan estando a 200 grados así que seguramente también obviamente que si construimos el radar generator o cualquier cosa tenemos que construirla de acero o de materiales normalmente resistentes a la temperatura o a esa temperatura bien para empezar la construcción vamos a empezar con construyendo las puertas dependiendo hacia dónde querramos colocar la puerta en sí vamos a construir la costada para un lado y de manera vertical hacia el otro lado de esta manera aquí demarcamos que la parte la vamos a construir o la parte de la carga va a venir desde el lado izquierdo derecho bien si no lo hacemos directamente al revés podemos construir aquí una una puerta más levantada aquí otra y acá simplemente una puerta acostada aquí también podemos construir una puerta acostada más y en este punto también o podemos construir ya bloques incluso en esta parte también se pueden construir bloques sin ningún problema pero por lo general prefiero que esté solamente construido aquí y si bueno si queremos también lo podemos construir en este lado vamos a construir un vent que va a ser donde van a caer los los líquidos y para hacerle un poquito la representación digamos que tiramos unos 500 kilos de nuclear waste van a caer en esta zona bien esto se puede cargar de esta manera con un líquido que vienen directamente del reactor nuclear pero si nosotros producimos radiación mejor dicho desechos nucleares desde otra parte podemos construir aquí también los en tierra en esta zona o en esta zona para que también puedan cargarse en el mismo sistema de reserva infinita de radiación o en realidad de desechos nucleares bien una vez que tenemos esto vamos a agarrar y vamos a construir por aquí lo que va a ser un canister en tierra a este canister en tierra le vamos a pedir a los duplicantes que vengan a tirar lo que va a ser hidrógeno y oxígeno podemos romper este bloque también para que los duplicantes puedan venir colocar acá el hidrógeno colocar el oxígeno obviamente recomendable que todas estas compuertas la cierren porque si los duplicantes en algún momento se les ocurre y es muy probablemente que se les ocurra venir y abrir alguna de las compuertas los líquidos que tenemos aquí obviamente que se van a esparcir hacia afuera y seguramente se nos líe muchísimo pero bueno acá colocaríamos primero un poquito de hidrógeno y después un poquito de oxígeno de manera tal de que tendríamos lo que va a ser un poquito de hidrógeno por este lado vamos a pausar vamos a poner aquí un poquito de hidrógeno y por este lado vamos a colocar un poquito de oxígeno bien al tener contenido de las cosas así ya tenemos la reserva infinita perfectamente lista vamos a empezar a colocar desechos nucleares de manera un poquito más salvaje acá por ejemplo colocamos 500 kilos más pero vamos a ser mejor tandas de mil kilos bien si yo coloco acá mil kilos estos mil kilos realmente lo que van a hacer es caer por esta parte yo ya tengo un tutorial como dije de reservas infinitas así que se recomienda muchísimo que lo vean esto se debe justamente a que aquí tenemos dos gases que impiden que el líquido se disperse hacia arriba y al tenerlas manual airlock estas no se rompen nunca bien si tuviéramos construido bloques normales esto empezarían a tener sobrepresión y se destruirían sin ningún problema pero bueno acá simplemente podemos cargar constantemente la cantidad de líquidos que va a ir cayendo aparte de partir a partir de los del reactor nuclear como ya dije antes podemos agarrar y detectar si el reactor nuclear realmente tiene o no trae lo que es líquidos digamos que llegar a traer agua en algún momento podemos hacer un sistema muy pero muy simple en este caso yo lo voy a representar de esta manera bien aquí vamos a hacer una detección de líquidos vamos a poder vamos a colocar un elementar sensor y por aquí vamos a construir un líquido bien a esto simplemente ya como saben tenemos colocarle la automatización y cuando esto detecte que por aquí pasa agua que en este caso lo vamos a activar con agua lo que va a hacer es justamente activar el líquido para que el agua vuelva a ser nuevamente regresada a lo que es el reactor nuclear de esta manera el sistema funcionaría muy pero muy bien si nos venimos aquí a algo un poquito más salvaje construido ya tendríamos algo tal que así bien al tener una construcción de esta manera solamente nos queda por colocar el radio el generator en este punto y como verán la cantidad de radiación que tenemos aquí con una cantidad de 105 kilos de nuclear waste es aproximadamente de si venimos en esta parte vamos a darle un poquito de energía al radio generator para que podamos ver más o menos la producción es de mil 743 radbol por ciclo es realmente una salvajada y bueno ya como les dije hace rato lo que acá pueden hacer es construir una joint plate para poder mandar la cantidad de radiación a este punto y hay que tener en cuenta una cosita la joint plate es de plástico por lo tanto a 75 grados esto muere no podemos construir puertas aquí porque si no la temperatura pasaría también a la joint plate y ésta se rompería y se transformaría en nafta si la nafta cae aquí que es líquido esto se rompe y todos los líquidos se esparcen por dos lados y ni hablar del hidrógeno del oxígeno y ni hablar de la temperatura que tenemos a 212 grados que se esparciría por toda la zona pueden construir como dije un joint plate o también podemos construir ya como saben un radbol reflector que agarre directamente este punto yo en este caso vamos a construir algo un poquito más divertido que lo vamos a hacer algo tal que así y esto simplemente lo que vamos a tener va a ser un sistema que va a ser rotar constantemente los radbol de un lado al otro y bueno y de esta manera nos podemos divertir y producir una cantidad de radiación y también podemos construir lo que va a ser un almacenamiento de radbol con cámaras y bueno obviamente como ya está les recomiendo mucho que sea de esta manera porque sí o sí necesitamos tener un aislamiento térmico de temperaturas para hacer la entrada a este lugar lo más recomendable es directamente por aquí tener un sistema de puertas de líquidos con visco gel o con otro tipo de líquidos con una zona de vacío y directamente por ejemplo vamos a colocar acá gel vamos a colocar un poquito de visco gel realmente para que puedan notar cómo es esto esto lo que tendríamos aquí va a ser una pequeña transferencia de temperaturas pero bueno si tenemos aquí vacío obviamente que no se va a transferir absolutamente nada y de esta manera podríamos tener el sistema perfectamente aislado y sin ningún problema los duplicantes entrarían por acá y construiríamos ya en joint play lo que mejor nos convenga y bueno simplemente así tendríamos el sistema perfecto y con esto podríamos dar por finalizado este tutorial de reserva de líquidos infinita de desechos nucleares combinada con un reactor nuclear bien si quedan algunas dudas preguntas lo pueden dejar ya como dije en la parte abajo en los comentarios ya saben que estamos en twitch jugando en directo todos los lunes miércoles y viernes y obviamente en discord tenemos la comunidad de oxygen not included si todavía veo o veo que se puede mejorar un poquito más todo este sistema del reactor nuclear seguramente voy a subir una tercera parte agregándole los últimos mecanismos para que esto esté casi casi perfecto y no tengamos ningún problema a la hora de construirlo ya como dije los desechos nucleares el mejor uso que se les puede dar es el por la producción de radiación y como verán se produce muchísimo pero muchísimos rat balls de manera tal de que en algún momento ya no vamos a tener absolutamente ningún problema con el tema de la radiación y vamos a poder tener un montón de radiación en nuestros mapas de oxygen not included space it out bien con todo esto dicho espero que les ha gustado mucho like favoritos suscríbanse nos vemos en un próximo vídeo directo o lo que sea no se les hace deporte porque nos hacen muy pero muy bien a la salud y nada más bye bye